Bueno, muy buenas noches a todos y todas. La Autoridad Nacional del Servicio Civil y la Escuela Nacional de Administración Pública se complazan en el gritar a todos los asistentes la más cordial bienvenida a la conferencia de burócratas y servidores El gran desafío de la reforma del servicio civil en América Latina. Este evento es coorganizado por el Banco Interamericano de Desarrollo. En la mesa de honor nos acompañan Mercedes Yacobielo, quien se desempeña como consultora internacional de gestión de recursos humanos y empleo público en proyectos regionales y subregionales en América Latina. Es autora de numerosos artículos y capítulos de libros en su área de trabajo y lideró el equipo de relevamiento y contribuyó uno de los capítulos para el libro Al servicio del ciudadano, una década de reformas del servicio civil en América Latina 2004-2013. Además, contamos con la presencia de Mariana Lafuente, especialista senior en gestión pública del Banco Interamericano de Desarrollo, donde trabaja en proyectos y estudios en temas de gestión de recursos humanos, gestión por resultados y centro de gobierno. Ha liderado y participado en proyectos y estudios en casi todos los países de la región, tanto a nivel nacional como subnacional. Asimismo, en la mesa estarán presentes Cintia Azulay, gerente de políticas de gestión del servicio civil, y Andrés Corrales, gerente de desarrollo de la gerencia pública, quien nos acompañan con sus apreciaciones como panelistas. La conferencia estará dividida en tres grandes bloques. Exposición de Mercedes, Jacobo y Mariano Lafuente, y posteriormente tendremos las disertaciones de Cintia y Andrés, y por último habrá una sección de preguntas por parte del público asistente. Antes de dar inicio a la conferencia, quiero ceder la palabra al presidente ejecutivo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, el señor Juan Carlos Cortés Carcelén, a quien recibimos con un caluroso aplauso. Bueno, muy buenas noches a todas y todos. En primer lugar, agradecer mucho la presencia de Mercedes y Mariano. Ellos, voy a explicar un poquito por qué están en el Perú en este momento, y la importancia que eso tiene para servir. Agradecerles por estar acá y darnos este tiempo para poder conversar sobre un tema importantísimo para nosotros que tiene que ver con las reformas del servicio civil, las concepciones sobre el servicio civil, y obviamente de lo que debemos mejorar por parte de nosotros. Solamente unas breves palabras de introducción. La primera es, hay discusiones importantes en la administración pública que tenemos que tener. Y una de las cosas que nosotros nos preguntamos siempre en Servir es, ¿cuáles deberían ser los indicadores de éxito de la reforma del servicio civil? Y cuando hablamos de la reforma del servicio civil, no estamos hablando únicamente del tema de la implementación de la ley, sino vamos más allá. Es la reforma del servicio civil en favor de nuestros ciudadanos. Eso es lo que tenemos que preguntarnos. ¿Cuál es el éxito de eso? ¿Qué indicadores debemos utilizar para efectos de poder nosotros decir estamos en el buen camino, estamos caminando bien, estamos yendo hacia donde queremos? Y es complicado. Y es complicado porque a veces el enfoque que le damos o los indicadores que tomamos no son los acertados o no son los mejores. Y doy algunos ejemplos para que efectivamente tomemos en cuenta eso. Por ejemplo, si decimos el éxito de esta reunión en la cual estamos es el número de personas que están en esta sala o el número de personas que están en el streaming o el número de personas que están en otras salas, obviamente es un éxito, sí, podríamos decir, ah, está llena la sala, fue un éxito. En realidad, no. ¿Qué nos interesa de una reunión como esta? Es cómo podemos intercambiar conocimientos, qué nos sirve para poder reflexionar, qué nos sirve luego para poder aplicar, qué nos sirve en nuestras propias instituciones, qué nos sirve en nuestro trabajo y qué nos sirve en nuestra familia. Claro, ¿qué indicadores usamos para eso? Muy complicado, ¿no? Y creo que en eso debemos comenzar a trabajar un poco más. Y tenemos problemas en el Estado para eso. Por ejemplo, la gran discusión que tenemos todos los trimestres sobre cuánto gastamos. Si 15.8% o 14.3, 88%. Y con eso decimos, bueno, aquel que gastó el 100%, es decir, en este trimestre gastó 8.3 por 3, ese es el máximo, no en plus ultra. Y así nos medimos. Y así nos medimos. Error, creo yo. ¿Qué me importa más? ¿La calidad de gasto o cuánto gasté? Calidad de gasto, ¿no? Si la persona que está viendo logística me dice, miren, decidimos, o el gerente decide, no hagamos este gasto porque va a ser inútil. A pesar que salgamos con un porcentaje menor. ¿Cuál es la mejor decisión? Porque en mi final de año tuve 80% y 20% no lo gasté porque dije, la decisión que estábamos tomando era equivocada, estábamos gastando en cualquier otra cosa, o gastamos en lapiceros y no en capacitación. ¿Cuál fue el mejor gasto? Entonces, a veces, a veces tenemos nosotros algunos aspectos que nos llevan a tomar decisiones equivocadas. O, por ejemplo, ¿qué nos interesa más? ¿El gasto? ¿Cuánto gasté en capacitación? Gasté 80 millones en capacitación, pero no sé cuál es el resultado de esa capacitación. ¿Qué es lo que me interesa? ¿Qué es lo que realmente interesa? Entonces, eso nos lleva claramente a decir lo que nos interesa en la reforma de servicio civil es lo que nosotros, servidores públicos, funcionarios, le vamos a dar a nuestros pobladores, a nuestra gente, a nuestros peruanos, a la gente que vive en este país. Cada institución sabe cuáles son las personas con las cuales trabaja. Cada institución sabe perfectamente cuál o qué personas deben ser satisfechas con nuestros servicios. Bueno, tenemos que hacer principalmente, preguntarnos y enfocarnos hacia dónde tenemos que enfocarnos y cuáles son los indicadores que nos pueden servir para efectos de eso. Si no, nos equivocamos. Si no, vamos a gastar, a actuar, a hacer en cosas que no creemos que sean realmente de impacto para la sociedad peruana, para la población peruana, para los ciudadanos peruanos. Y ahí paso a explicar un poco la presencia de hoy día y de esta semana y qué es lo que están haciendo Mercedes como Mariana. El año pasado, el BID emitió un informe y además un libro que después ustedes van a ver dónde van a poder bajarlo. Creo que se baja, digamos, entran a la página del BID, van a encontrar este libro y creo que en la exposición posteriormente le dice cuál es la dirección en la web. Hicieron una evaluación, digamos que vienen trabajando esto con indicadores sobre los servicios civiles en América Latina. En el caso del Perú, se hizo al 2011, que fue la última oportunidad en la cual se hizo esta evaluación. El año pasado, Servir se acercó al BID y le pidió que hicieran esta evaluación, esta evaluación independiente a lo que venimos realizando en el Perú desde, digamos, el 2008 que se creó Servir. Y queremos saber hoy día, al 2015, cómo estamos. Entonces, lo que no quiere Servir lo que no quiere Servir es decir que nos digan han avanzado. Por supuesto que hemos avanzado. Por supuesto que hemos avanzado en varias cosas. Este local, no más, nos demuestra que en temas de capacitación, formación, estamos avanzando. Sin lugar a dudas. Pero eso no es lo que nos interesa. Lo que nos interesa es saber en qué cosas, en qué cosas, aspectos principales hemos avanzado realmente y en qué cosas, sobre todo, en qué cosas estamos mal. En qué cosas tenemos que apuntalar más. A dónde tenemos que mirar en el futuro, en los próximos 5, 6, 7, 8 años, hasta el 2021 o la fecha que creamos importante. Eso es lo que tenemos que ver. Y eso, obviamente, lo que nos va a servir es a encaminar nuestro quehacer, en comenzar a ver las cosas de una manera distinta. Esa es la evaluación que pedimos y esa es la evaluación que están haciendo. Y, obviamente, ustedes que están hoy día de hoy acá, en las otras salas o en el streaming, sabrán, digamos, y totalmente transparente, cuál es la situación del servicio civil en el Perú. Qué cosas hemos hecho bien y qué cosas hemos hecho mal. Y qué cosas tenemos que cambiar y qué cosas tenemos que hacer nuevamente, retomar el camino o hacer las cosas y profundizar las cosas. Esa es la lógica. Tendremos que ver los indicadores, tendremos que ver cada uno de los indicadores, es decir, hacia dónde caminamos. Ese es el objetivo de esta visita, ese es el objetivo que tiene que servir el ver exactamente cómo está al 2015. Obviamente, y ustedes saben, todos los días en este divertido país, tenemos nuevos retos, ¿no? Sabemos, en mi caso, digamos, tengo nuevo jefe y, obviamente, tendremos que nosotros que trabajar con la PCM y con los demás ministerios para profundizar algunas cosas que estamos trabajando. Entonces, los retos son todos los días y sabemos, cada uno de nosotros sabemos que los retos, tenemos todos los días nuevos retos. Bueno, en esa necesidad de ver los retos y hacia dónde nos enfocamos, es necesario el parar un momento que nos miren, nos digan, repensemos las cosas y caminemos hacia dónde tenemos que caminar. Esa es la idea, ese es el objetivo y, obviamente, como siempre lo decimos, solos, nunca vamos a poder, si no es con cada uno de ustedes, con el compromiso que tenemos cada uno de nosotros de servir mejor a nuestros ciudadanos. Quería dar la explicación porque creo que es bueno el que seamos totalmente transparentes. Yo quiero terminar agradeciendo nuevamente a Mercedes y Mariano por estar acá, por tener esta conversación sumamente interesante, que la conversación pueda servir a ustedes a reflexionar, a repensar, a, digamos, hincarnos de vez en cuando para que nosotros también reaccionemos y poder, digamos, avanzar en nuestra misión. Quiero agradecer también, digamos, a nuestros dos gerentes que vienen trabajando muy duro en la reflexión, digamos, de servir, especialmente en el tema de gerentes públicos, en el caso de Andrés, en el tema de políticas en términos generales, de Cintia, y también agradecer especialmente a Janeiri, porque es la persona en servir que ha organizado toda esa semana que ha costado realmente bastante en el sentido de esfuerzo, de coordinación, de trabajo y el poder tener esta noche que esperamos sirva para cada uno de nosotros a poder reflexionar. Con eso yo lamentablemente tengo que despedirme, hay algunas cosillas que ir arreglando en las novedades de este país, como sabemos siempre hay algo nuevo cada día, y espero que pronto nos veamos nuevamente cuando presentemos ya el informe final en la cual el BID nos dirá cómo nos ve de manera independiente. Gracias a todos ustedes. muchas gracias presidente ejecutivo de Servir. Bueno, ahora a mí me toca hacer el papel de la mala de la película porque me ha tocado moderar en esta sesión y quiero darle la palabra en primer lugar a una de nuestras invitadas de honor a Mercedes Yacobielo para que pueda iniciar esta presentación por espacio de 20 minutos. Buenas noches y gracias por el interés en lo que podamos compartir con Mariano y con el resto del panel que nos acompaña y cuando les decía que vamos a conversar entre todos, disculpas para el que está filmando porque suelo ser una desgracia porque me ando moviendo, pero lo que queríamos compartir es una reflexión en la que realmente todos participemos y lo vamos a hacer a partir de lo siguiente. Si nosotros pensamos este titular que le pusimos a nuestra presentación de pensar este pasaje del concepto de burocracia al concepto de servicio civil nos pareció importante que reflexionemos y que pensemos entre todos qué es lo que aparece como percepción ciudadana respecto de nuestro trabajo quienes de aquí todos se desempeñan en el sector público todos ¿no? ¿hay alguien que se desempeña en una ONG o en un organismo multilateral o algo? Son todos servidores públicos del Estado peruano a ver acá ahí va consultoras también que tienen que ver con estudiar lo público o ayudar a lo público desde otras organizaciones pero la gran mayoría trabaja en el sector público o trabaja acompañando el andar de organizaciones públicas ¿verdad? entonces nos situamos en este trabajo que hacemos ya sea desde la consultoría que de hecho es lo que yo hago ahora he sido funcionaria hasta el año 2000 en la Argentina pero mi trabajo ahora es de consultoría para organismos internacionales en este caso mi jefe es Mariana La Fuente por este rato pero igual es así entonces lo que hacemos es acompañar también el andar de estas organizaciones públicas y lo que nos interesa es que reflexionemos entre todos sobre esta cuestión ¿cuáles son las percepciones que hay sobre esto que hacemos desde el sector público cuáles son las realidades que hay en las organizaciones públicas ustedes la conocen desde adentro ya sea desde la consultoría o desde la SER desde la gestión o desde la reflexión desde el ámbito académico conocemos bien cómo funciona la administración la gestión pública y por otro lado la otra cuestión que queremos reflexionar es cómo esto se ata con los rumbos acordados en la región el cómo queremos ser básicamente cómo nos ven cómo nos ven desde afuera cómo nos vemos nosotros a nosotros mismos desde adentro de las organizaciones públicas y además de esas realidades de cómo estamos andando qué es lo que se pretende en la región hacia dónde queremos apuntar entonces para poder reflexionar sobre esto les pregunto si uno escucha la palabra burocracia ¿qué les suena? ¿tenemos un micrófono que podamos circular? sí, ¿no? había hay, gracias y mientras le doy tiempo para que piensen todo está fríamente calculado mientras tanto ¿alguien se anima a decir que cuando uno dice la palabra burocracia ¿a qué los remite? ¿alguien quiere alguien que rompa el hielo? por ejemplo voluntarios de verdad no voy a apuntar a nadie ¿alguien quiere tremendo? Ana María por favor que a ella la conozco le puedo decir por el nombre ¿qué es lo que la gente o que nosotros mismos en lo cotidiano pensamos cuando pensamos en burocracia? bueno generalmente en el sentir ciudadano la burocracia es algo que demora algo bueno en los términos de la palabra es el tratado del buro ¿no? digamos algo así técnicamente es eso pero es verdad lo que dice Ana María uno enseguida piensa en papeleo ¿no? en espera en trabas algo lento ¿no? bien gracias era por ese lado que lo pensaba nada académico nada complicado ¿alguien más que quiera hacer algún comentario? ¿conocen el personaje Mafalda de Mafalda el cartoon el dibujito? la tortuguita de Mafalda se llamaba burocracia ¿no? lenta nunca estaba cuando la iban a conocer se metía para adentro no quería atender era muy lenta entonces a esta pregunta que gracias Ana María por romper el hielo de que es la burocracia para poder abordar el tema y ver cuál es la percepción lo que lo que nos proponemos ahora es que veamos un video es súper breve son un par de minutos tres minutos no debe ser más que eso es un video que está accesible en YouTube si ustedes buscan en ¿sí? gracias si ustedes buscan en YouTube con la palabra burocracia los videos van a encontrar miles de entradas esta es una un video español espera un momento quería darme de alta en autónomos ventanilla de información modelo TA1 lo cumplimenta en esa mesa y después lo he traído relleno no ha rellenado esa casilla vaya a las mesas de la entrada y traigo dos copias escritas y revisadas le falta el impresor hacienda y la fotocopia muy bien Rubita todo has caído fotocopia del DNI número de cuenta fotocopia de la tarjeta de la seguridad social fotocopia de los impresos de Hacienda doble fotocopia del modelo 036 numerado y grapado fotocopia de la tarjeta mierda petrusas azul gol tom ciclin cariño pescara que cariño y Es una sátira, es una exageración, pero toda sátira siempre está asociada con alguna base de realidad, aunque uno lo exagera en la sátira, pero aparece lo que decía Ana María antes, uno piensa en burocracia, o sacan esta conversación entre gente que trabaja fuera y dentro del Estado y nada, aparece esta percepción. Si tenemos el micrófono, yo preferiría, porque lo que me interesa muy rápidamente, porque el tiempo es tirano, como en la tele, y Janeiri está acá tomándose muy en serio su rol de control del tiempo, y está muy bien que así sea, así podemos aprovechar mejor la sesión. Yo lo que les voy a pedir es, si podemos entre todos, de a poquito, ir pensando qué es lo que está tratando de reflejar en este video, qué es lo que se quiere reflejar con la imagen que se busca, toda la actitud físicamente y demás, de este burócrata, ese sería el burócrata, ¿no? El señor y la ciudadana. Vamos a intentar como entre todos, ver que tampoco nada, no es un análisis sesudo, simplemente lo que nos despierta de verlo, qué comentario les surge, de tratar de describir qué es lo que está tratando de mostrar de estos dos personajes este corto. ¿Quién se anima a decir? A ver, del burócrata, ¿qué les parece? A ver, ¿alguien que ponga cara de que a lo mejor dice algo? Allá, allá hay alguien. Bien, bien, ya va funcionando. Ahí refleja un servicio ineficiente. Un servicio ineficiente. Totalmente. Ineficiencia es una palabra que salta enseguida, ¿no? ¿Alguna otra cuestión? Acá. De algo que es bastante fácil, él lo hace mucho más difícil, exige... Lo complica. Lo complica, simplemente por un sellado, un fotocopiado, y trata de desanimar a la otra persona, ¿no? Ahí va. Bien, gracias. ¿Por acá también? Acá. Ah, mira. Uy, ya, qué bueno, estamos peleando por el micrófono. Ya estoy más tranquila, me preocupaba cuando nadie lo pedía. En el tema del funcionario, prácticamente está buscando la sin razón, el querer entorpecer lo que ella está buscando, ¿no? Pero valientemente ella persiste, insiste, ¿no? Ahí aparece la ciudadana. Sí. Y está bueno, vamos a ir como tratando de escribir a los dos. Yo creo que la ciudadana insiste y trata, ¿no?, de lograr cumplir con todo lo que le pida. Pero lo lamentable es que esto es el día a día. Estábamos comentando acá con mi amiga, se ve siempre... Que les parece que en cierto punto está reflejando... Y lamentablemente es lo que ocurre en las entidades mayormente públicas. Ok, a ver, había más manos por acá. Bueno, en la persona, la señorita, se ha empapado de todo. Vamos a decirlo, era linda la chica. Se ha empapado de todos los requisitos que pide la... Sabe, conoce. Claro, conoce y para que no se deje engañar por la persona que le está atendiendo. Viene preparada, viene preparada y conoce. Y acá había otra mano. Bueno, lo que puedo, este, el video observar es de que nos está reflejando ahí el poder del funcionario. ¿No? El poder que lo expresa desde el puesto de trabajo, ¿no? Y su actitud ante el usuario o el ciudadano. Y esta complicación que planteaban antes genera poder. Porque lo pongo complicado, sigo pidiendo cosas y sigo teniendo, sigo siendo el que define si podés o no podés hacer esto que estás pretendiendo. Sí, bueno, quería ver, también mencionando lo que falta, ¿no? No hay una orientación al cliente, ¿no? No, ni hablar, claro. No solo no hay orientación, hay una especie de aversión al cliente, digamos. Porque es como un espantador de... Un cuello de botella para el ciudadano. Contribuyente. ¿Y se dieron cuenta algo? ¿Qué era esta oficina? Que dijo al principio, se escucha medio bajito en el video, en la proyección, pero dijo que se quería anotar en autónomos. Es un mecanismo de pago de impuestos. No está yendo a pedir un plan social, un beneficio. Está yendo a anotarse para pagar. Es una oficina tributaria. Se quiere anotar, quiere el formulario y tener la autorización para poder tributar. Y aún así se generan todas estas trabas. Ahí va. Bueno, acá el funcionario pide requisitos tras requisitos, pero a veces como el ciudadano no conoce los requisitos, a veces se alarga más el tema. Entonces, en este caso, es bueno, o sea, los requisitos, publicar, tener público para que se parte. Claro, hacerla fácil, sino lo que pretende. Si uno realmente tiene orientación al ciudadano, que es lo que planteaban recién, que estaba faltando, pone a disposición la información para que prospere el trámite. Pero acá era exactamente al revés, ¿no? Como tratar de ir dando la información de a uno. Le iba pidiendo los formularios de a uno. No le hice toda la lista de cosas que necesita para que las vaya proveyendo. Sino que siempre... Ah, te falta algo más, te falta algo más, te falta algo más. Por ahí había alguien con el... Estamos obviando la parte de la complicidad de los que trabajan. Buenísimo. No es un señor solamente. Porque todos estaban observando hasta qué punto podía reaccionar el otro. Entonces estaban a la expectativa como si hubieran puesto todos de acuerdo, ¿no? No vamos a atender, ¿no? Hay como una cultura en ese espacio, que eso es lo fuerte. No es una persona sola la que está no teniendo esa orientación al ciudadano, sino que se da como una cuestión ahí instalada. Y como que no hubiera una organización clara de qué tiene que hacer cada uno. O sea, ese poder que acumuló este señor con ese papelerío, no es porque no está organizado en esa oficina claramente cómo se hace el trabajo, quién es responsable de qué, asumido este rol de ser una traba. Bueno, lo que se observa es que hay una situación muy adversa para el usuario. Falta mejorar la calidad de atención. Hay mucha dejadez por parte del burócrata. Y también veo que hay deficiencias. No son tan eficaces, sino tan eficientes. Claro, eso es lo que planteamos. Gracias. Sí, porque quedó por acá el micrófono. Entonces nos llegamos. Y pensemos del otro lado, ¿no? Que del lado de la ciudadana. Es que es tan irritante el señor que uno se queda como, ¿no? Le hemos dado para que tenga, como decimos en la Argentina. Porque es desagradable el modo, hay actitudes desagradables en el personaje que apuntan a reforzar esta idea de ineficiencia, de jadez. ¿Quién? Sí, buenas noches. En cuanto a la ciudadana, tenemos una percepción. Uno, la necesidad de ser atendida con calidad y con celeridad. Y dos, de que ya el ciudadano, el usuario, no es la persona pasiva de antes que uno esperaba, que tenía que esperar, que la persona que le atiende le diga todo lo que tiene que hacer, sino que ya es otro tipo de usuario. Más demandante. Que ya sabe sus derechos y que va a recibir un servicio con el conocimiento de qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que le debe. Eso me parece genial. También conoce, lo dijeron antes, ¿no? Y acumuló ese conocimiento, está bueno, es más demandante, está preparada. Por acá hay una mano. ¿Y cómo les parece que consiguió ese saber? ¿Cómo es que sabe? ¿Cómo se imaginan que aprendió? De tantas veces que fue, dicen por acá, de tantos golpes, ¿no? Suena eso. Suena que no es que está a disposición en algún lugar y lo pudo averiguar, sino que tuvo que aprender por prueba y error seguramente. Pero para nosotros creo que todavía es un reflejo real en el país que tenemos que resolver, porque hay varias entidades públicas todavía. Por ejemplo, el caso de Seguro Social es una agonía acá en el país. Entonces nos demuestra una realidad que, estando acá y con este tipo de aprendizajes, debemos corregir esos problemas. Es la idea. Qué bueno que lo trajo, porque justamente, y me viene bien, hacemos un comentario más y vamos, si no, ya Neire va a... Ay, perdón, acá había alguien y no vi porque me... El servidor para poder... El servidor para poder requerir documentos innecesarios, sin la aplicación de simplificación administrativa, es que este servidor no es la primera vez que está poniendo en práctica, sino que probablemente lo ha hecho ya con frecuencia. ¿Y qué ausencia es la que notamos en todo caso? Es la supervisión de su jefe inmediato superior. Que eso es la que se carece en la administración pública. Realmente han recorrido en estos minutos... Era el único... La única cuestión que quedaba, porque habíamos dicho, no está organizado el trabajo y demás, pero esta cuestión, no hay alguien con autoridad. La autoridad se erige en aquel que está atendiendo a la ciudadana. Después el resto, como dijeron bien por acá, medio se esconden, tratan de no hacer hola, de no... De tener como una cuestión así medio corporativa de... Este está en problemas, lo vamos a dejar que ande. Y no hay una autoridad, un nivel de dirección que aparentemente ni haya organizado la tarea, ni esté ahí para corregir, en caso de que este comportamiento no es el establecido, seguramente, desde el organizativo no es algo deseable. Y sin embargo está ocurriendo. Bueno, lo que he podido advertir es la actitud deshumanizada del burócrata frente al ciudadano y lo que podemos ver en la sociedad actual. Además, este burócrata no tiene el convencimiento de crear un valor público frente al ciudadano o la ciudadana que ha ido a la oficina y que es realmente que todos debemos estar al servicio del pueblo porque no sabemos con qué problemas va el usuario a una oficina. Les agradezco muchísimo que se hayan prestado al diálogo porque el formato es como... es medio formal la reunión, entonces como que cuesta empezar a dialogar. La idea es que desde lo cotidiano y desde un video como este que es donde se refleja desde lo satírico algo que remite a una realidad, no es esta situación para todas las organizaciones, no es que todo el servicio civil tenga esta connotación de falta de atención a la ciudadanía, ni mucho menos, pero sí es cierto que en toda la región hay como una demanda fuerte de ajustarnos a esta ciudadanía más demandante. La demanda es esa, es tratar de acercar, achicar esa brecha ante una ciudadanía que está como más habituada a que los servicios se le acerquen desde el sector privado, desde las organizaciones de la sociedad civil, un acercamiento más inmediato a sus necesidades y la brecha con organizaciones más complejas, que es la verdad, la realidad es que trabajamos en organizaciones grandes, de gran dimensión y muy complejas y tenemos que proveer servicios a población que no siempre tiene ni los conocimientos ni la información para agilizar desde el otro lado la provisión de los bienes y servicios del Estado, entonces nuestro trabajo es muy desafiante en lo público y también así como es demandante y es desafiante, es también una gran satisfacción cuando se hace convocación de intentar revertir esta cuestión, que esto no sea ya más una realidad generalizada. De hecho, por lo menos en lo que conocemos de los trabajos que hemos estado haciendo desde el BID y desde otras organizaciones a lo largo de casi ya 12 años, por supuesto que hay deudas pendientes y cuestiones por hacer, pero también ha avanzado mucho los Estados en América Latina y en todo el mundo han avanzado mucho, pero la brecha es como que se va corriendo porque cada vez estamos acostumbrados con las tecnologías de la información y demás a la inmediatez, al resolver con simplicidad y nuestras organizaciones y los servicios que proveemos con su complejidad van siempre como corriendo de atrás, entonces cuando ustedes decían en Perú esto es, no es en Perú, es en toda la región y es en el mundo, este video es español, es europeo y si se fijan, y los invito a hacer el ejercicio después cuando no tengan nada que hacer a la tarde, van a decir, ah voy a entrar y voy a entrar en YouTube a ver qué dicen sobre burocracia y van a ver que hay videos nórdicos, hay videos finlandeses que hablan y hacen caricaturas sobre este tema de mayor lentitud o mayor dificultad para resolver desde lo público y son administraciones públicas que todos miramos con admisión por su organización, por su transparencia, por su meritocracia, con lo cual esta cuestión de la mirada de la ciudadanía respecto de la imagen que se tiene de lo público es universal y la brecha con esta sociedad con cambios tan rápidos es difícil de revertir, de achicar, de mantener, de modo que la ciudadanía se sienta conforme con el servicio que le brindamos. Esto no es para quedarse uno tranquilo, ah bueno, por más que me mate van a seguir protestando, sino para saber que hay algo que tiene que ver con lo intrínsecamente complejo que tiene lo público que nos plantea estos desafíos, con lo cual es una invitación a que todos trabajemos para más duramente resolverlo, no para, y bueno, esto es muy difícil, es muy difícil, entonces no hacemos nada. Entonces, lo que les voy a proponer ahora sí, ahora sí empieza mi carrera contra el tiempo que va a marcar, porque el tiempo de conversación sobre el video estaba por fuera de mis 15 minutos, ahora vienen, ahora todos con el cronómetro, a ver si yo me paso. Pero la idea entonces es que pensemos esto, si no queremos que esta imagen de burocracia como pesado, como tramitería y demás exista, ¿por qué es importante que pasemos de este concepto de burocracia a un concepto de servicio civil? La ley de ustedes, la ley peruana, no se llama ley de empleo público, ni ley de funcionario, ni de carrera, tiene ese nombre. Entonces, lo que importa es este concepto de pasar a que tenga un concepto de servicio, esta palabrita de servicio civil, función pública, servicio civil, tiene esa connotación de pensar en servir a la ciudadanía. ¿Y por qué importa? Importa porque sabemos que las organizaciones están formadas, conformadas por grupos de personas, claramente, que ese manejo de los grupos de personas y el manejo de la supervisión de las áreas en las instituciones, cuando está bien llevada, hace que se pueda tener un mejor servicio a la ciudadanía. Y hay estudios que muestran que un servicio civil profesionalizado y funcionando bien, con gente motivada y competente, puede lograr, está asociado con situaciones de mayor ingreso per cápita, mejores servicios a la ciudadanía, mejor llegada a la gente a través de una buena ejecución del gasto respecto de las necesidades que tiene la población. Por otro lado, también hay una cuestión como muy básica y muy concreta, que a los economistas nos encanta poner como argumento, que es los recursos que se lleva la plantilla pública. Es muy importante. Entonces, no para tener una idea de restricción presupuestaria y recorte de por sí, pero sí para saber que hay que hacer un uso muy racional de los recursos para poder asegurarnos de atraer y retener gente competente que pueda hacer su trabajo. Entonces, en función de esta situación, de esta importancia que tiene el servicio civil, se han dado en la región algunos avances de pensar cuáles son los rumbos hacia los cuales América Latina quiere ir en estos temas. Y hay un documento que, no sé si han tenido oportunidad, los que trabajan en temas de recursos humanos, seguro que se han cruzado con este documento, pero por ahí, los que no están directamente relacionados con eso, tal vez no, que es la Carta Iberoamericana de la Función Pública, que fue promovida por el CLAD, el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, y que está totalmente alineado con la metodología de evaluación que usamos y que se desarrolló desde el BID para hacer el diagnóstico de los servicios civiles de la región. Entonces, esta Carta Iberoamericana lo que plantea... Vamos a ver el siguiente. Lo que plantea es un modelo de gestión de recursos humanos, un modelo de gestión que entiende a la gestión del empleo y de los recursos humanos como un sistema, como un sistema que tiene que estar situado en la realidad específica en la cual se va a desarrollar. Por eso es que no hay una norma estandarizada igual para todos los países de la región y por eso es que hubo todo este proceso importante y muy trabajoso, en el cual parte del equipo que lo ha desarrollado está acompañándonos en la mesa para armar una norma de servicio civil, porque tiene que estar adecuado a la estructura organizativa, a la normativa, al mercado laboral de referencia del lugar donde se va a aplicar. Por eso estas normativas están... un traje sastre, como digo yo, a medida. Entonces, a partir de este modelo... Perdón, una cosa más. Lo importante es cuando esto funciona bien, cuando hay un sistema de gestión del empleo y de los recursos humanos que está funcionando como se debe, como es lo esperado, lo contrario de lo que vimos en el video, básicamente. Que haya una indicación clara de qué es lo que se pretende que haga cada persona en su trabajo, este énfasis en la atención al ciudadano, a llegar con el mejor servicio a la ciudadanía. Lo que sucede es que, estando bien funcionando la gestión de recursos humanos, lo que tengo es personal competente, tengo competencias y tengo motivación. Y esa combinación de esos dos ejes es lo que hace que se puedan lograr los resultados de la organización y proveer buenos servicios al ciudadano. Eso es lo que está expresado en ese esquema, que no hace más que reflejar los principios de la Carta Iberoamericana de la Función Pública. Esos artículos del 9 al 12 están en la Carta. Y esa Carta Iberoamericana ha servido de inspiración a la mayoría, o casi todas, básicamente, las normas de servicio civil que se han dado a partir de la emisión de la Carta, que es del año 2003. Y entonces, estos subsistemas de gestión, la planificación de las plantillas, la definición de los puestos y los perfiles, el reclutamiento y la selección del personal, la gestión del rendimiento, de la compensación, el desarrollo, la gestión del desarrollo, la promoción, la carrera, todas estas cuestiones que trabajamos desde la gestión de recursos humanos, la formación. Acá estamos justamente en la Escuela Nacional de Administración Pública, la preocupación por mantener activas y actualizadas esas competencias en las personas que conforman la plantilla pública, y la gestión de las relaciones humanas y sociales. Son los grandes subsistemas que tienen que estar funcionando alineados para que esto prospere, tengamos competencia y motivación en los grupos de trabajo. Y por último, una buena organización de la función de recursos humanos, que haya competencias en las áreas de recursos humanos de las instituciones y en el área rectora para poder llevar toda esta política adelante. Lo que hicimos desde el banco, desde el BID y también desde otras instituciones como la Cooperación Española, es hacer un seguimiento de los servicios civiles de la región. Desde el año 2004 hasta ahora hay varias publicaciones en relación con estos proyectos que ha habido de seguimiento. La iniciativa primera fue del BID, en el año 2004 se hizo un diagnóstico de toda la región. Después con la Cooperación Española se trabajó sobre los países de América Central y recientemente, en el año 2013, con Mariano liderando el proyecto de evaluación, actualizamos los diagnósticos de los países que no habían tenido ninguna evaluación de 2004, que eran algunos países de América del Sur, y Perú como había tenido una evaluación en 2011, fin de 2010, principio de 2011, no se incluyó en esa actualización. Por eso estamos haciendo ahora esta evaluación del caso peruano. Toda esa información está en el libro, como comentó Juan Carlos Cortés, así que pueden acceder a ella, no vamos a entrar en mucho detalle, pero sí les quería comentar, este es el libro, el último, que esta situación del servicio civil nos muestra que hay mucho por hacer todavía. Esto que ustedes decían, esta situación de esta oficina que anda mal, medio que remite a la realidad cotidiana en muchas instituciones, todavía en el Perú, en Argentina les aseguro que también, en el resto de la región. Sin embargo, en los 10 años que hemos, la década que hemos estado haciendo el seguimiento de todos los países de la región, lo que vimos es que hay una preocupación de los países por mejorar la gestión de los recursos humanos en las instituciones públicas, y eso se vio en que en la evaluación que hacemos ha habido un aumento, en una escala de 0 a 100, de 30 a 38 puntos en el promedio de la evaluación de lo que llamamos el índice de desarrollo del servicio civil. Esto quiere decir que todavía hay mucho por andar, el promedio está por debajo de la mitad de la escala, pero también es cierto que hay un andar en conjunto en función de una mejora, eso también es una buena noticia. Y otra cuestión también que es importante decir es que los mayores avances se han dado en aquellas cuestiones que se pueden planificar más centralizadamente, porque lo más difícil de todo es llegar a la oficinita, es esta situación que vimos antes, uno puede armar un sistema desde la norma y desde la planificación que sea muy sofisticado, pero tiene que sustentarse en capacidades directivas, como bien dijeron, supervisión que permita que eso se haga realidad en el día a día de las oficinas y que entonces ahí es cuando la ciudadanía lo empieza a percibir, si no es una reforma más hacia adentro del Estado. Y por otro lado, una cuestión que también vimos en este estudio es que hay distintos niveles de vitalidad de esos esfuerzos de mejora. Algunos países han salido mejor rankeados o menos en función de esta escala de 0 a 100, ha habido una variación en los puntajes, pero lo cierto es que algunos, como ven el caso de Perú, lo resalté en rojo para que no lo estemos buscando todos, que es la verdad, uno está acá y está buscando donde dice Perú en el cuadrito, facilito con el resaltado, que aquí lo que tenemos es que aún tiene muchos desafíos. En el momento de esta evaluación estamos hablando pre-Nueva Ley de Servicios Civil, era el año 2011 y en esa situación en la que estaba Perú, todavía tenía muchos desafíos pendientes, pero había un alto nivel sísmico, como digo yo, el sismógrafo nos daba alta actividad en términos de intento de profesionalización. El cuerpo de gerentes públicos, normativas que se habían sacado a través de los decretos legislativos para poner en acción la profesionalización que venía como medio parada a los años anteriores. A partir del 2008 comienza una revitalización del proceso. Y también tenemos otras situaciones donde hay alta actividad o con alto nivel de desarrollo, como el caso de Chile, o casos donde no había tanta actividad de reforma activa, pero que habían hecho mucho trabajo previo, que los había puesto en una situación como más positiva en términos comparativos en la región. Bueno, y algunos casos donde ambas cosas coincidían, había un bajo nivel todavía de desarrollo del servicio civil y no había posibilidad de comenzar esfuerzos relevantes para comenzar a activar la profesionalización. Esto es como el panorama general de cómo dio esta evaluación actualizada al año entonces, fin de 2013, el libro de 2014, diciembre de 2013, es el corte, donde el caso peruano es un caso de vuelta con una fecha 2011. Igual que el caso de Ecuador, que también se está actualizando ahora, ¿verdad Mariano? Porque era una evaluación que también tenía fecha 2011. Lo que pueden ver acá, y voy a facilitar nuevamente, ahí ven, Perú, para que no estén buscando dónde está, el que está en amarillito. Y lo que ven es, eso me olvidé de señalarlo, pero tienen el promedio, bueno, no voy a intentar, voy a hacer así, voy a simplificar la vida a mí, y lo voy a marcar. Acá tienen, el promedio es este, ¿sí? Entonces, por encima del promedio, tienen una selección de países, hay unos cuantos países que han superado el promedio en este ranking que quedó en 2013, donde lideran, pero por bastante margen, Chile y Brasil, y Costa Rica dentro de Centroamérica se destaca notablemente, acompañan Uruguay, Colombia y México. No van a ver Argentina en el cuadro. Argentina y Venezuela fueron países que no participaron en el estudio, es un estudio voluntario, digamos, los países tienen que adherir a la necesidad de hacer la evaluación, y son dos países que no participaron en 2013, por eso es que no aparecen en este ranking, y República Dominicana también por encima del promedio. Y por debajo tenemos el resto de los países de América Central, el caso peruano, que como ven, por un lado, está todavía por bajo del promedio, pero lo que ven es que hay un salto, ¿lo ven? Una mejora importante entre 2004, que estaba con bastantes desafíos todavía pendientes, versus esa mejora que ha habido hasta 2011, y ahora, bueno, estamos haciendo la evaluación para registrar lo que ha sucedido a partir de los cambios normativos y los cambios de implementación de la norma de servicio civil del 2013. Y por último, y ahora sí voy a terminar la presentación, lo que vimos también cuando realizamos estos procesos es que no son todos los escalones iguales en la escalera de la profesionalización, sino que hay un primer escalón que ven que es más bajito, no es una escalera, ningún arquitecto pasaría el examen haciendo una escalera, la escalera tiene escalones todos diferentes. Es más bajito el primero, el de ordenamiento, ordenamiento del sistema. Puede ser un trabajo importante, pero es un trabajo que se puede hacer más desde el escritorio, organizar, empezar a tener información para tomar decisiones y demás, es lo primero que se hace. El segundo escalón tiene que ver con garantizar que haya un reclutamiento abierto, que no haya interferencias de politización donde el sistema prevé que no las haya, que las haya donde sí tiene que haberlas, que haya funciones designadas por confianza donde la ley lo prevé, pero no en otros niveles donde no está previsto por las normas. Ese es un escalón de las garantías y el que más esfuerzo lleva que es el de lograr efectividad, que haya realmente gestión del talento, que haya realmente gestión del crecimiento e incentivos que promuevan la eficiencia y la eficacia, que es lo que queremos mejorar, que no se dé ni de casualidad en ningún lugar del Estado peruano, ni argentino, ni de ningún lugar de la región en América Latina, situaciones que puedan caricaturizarse como en el video que vimos antes. Esa es la intención. Así que, dicho esto, le paso la palabra a mi colega Mariano. Muchas gracias, Mercedes. Le damos la palabra a Mariano. Bueno, gracias, voy a tardar menos de 20 minutos, lo prometo. Tampoco voy a caminar mucho como Mercedes, no soy Time Showman, pero les voy a contar un poco lo que... ¿Me pasa el control? Ah, dale. Un poco, además de estas dos fotos que hablaba Mercedes en este libro, en el que trabajamos también con el profesor Francisco Longo, uno de los ideólogos o el ideólogo de la Carta Iberoamericana de la Función Pública, también con Coldo Echeverría, Mario Sanginés y Juan Carlos Cortázar. Además de estas dos fotos, como mencionaba, quisimos ver también algunas películas para aprender, porque una de las cosas más importantes, yo creo que uno de los valores agregados que tiene el Banco Interamericano de Desarrollo y otros organismos internacionales es tratar de llevar experiencias, lecciones aprendidas de experiencias, ya sea exitosas o fallidas, entre países, y tratar de facilitar ese aprendizaje y tratar de adaptar las cosas que pueden servir y aprender de cosas que quizás no funcionaron bien. Entonces, básicamente, en esta parte de la presentación voy a hablar de dos cosas. Primero, contarles un poco estas películas, estos casos específicos que estuvimos estudiando sobre reformas que pasaron entre el año 2004 y el año 2013. Por otro lado, también después contarles un poco de una agenda futuro, qué se puede hacer, a dónde debería ir la región en base a esa hoja de ruta que es la Carta Iberoamericana de la Función Pública y dónde estamos hoy y qué creemos que debería trabajar la región. Y por último, también, algunas lecciones aprendidas sobre el cómo. A veces, desde un punto de vista tecnocrático, se dice, bueno, la solución es esta, A, B, C, hay que hacerlo así. El tema es cómo se empujan este tipo de reformas. No es fácil, el sector público no es una empresa, es un sistema administrativo, pero también político, y por lo tanto, hay lecciones aprendidas sobre este punto que creemos que pueden ser de valor agregado para empujar esta agenda y mejorar la gestión de recursos humanos en el Estado. Entonces, en cuanto a estas películas que les contaba, analizamos tres tipos de temas que nos parecen muy importantes en la agenda de la mejora de la gestión de los recursos humanos en el Estado. El primero de ellos es la profesionalización del segmento directivo. Y los países de la OCDE, por ejemplo, que muchas veces se los ve como las administraciones públicas de las más avanzadas, el 75% de esos países gestionan a sus directivos públicos de forma diferenciada. Los contratan de forma diferenciada, los evalúan de forma diferenciada, los remuneran de forma diferenciada. Y en América Latina solamente tenemos los casos de Chile y de Perú, con el cuerpo de gerentes públicos, como países que cuentan con este tipo de reformas. Uruguay también ha tratado de implementar esta reforma y ahora les voy a contar un poco qué fue lo que pasó. En segundo lugar, un tema clave es la introducción de garantías contra la politización. Y por eso nos referimos al uso del mérito, específicamente al ingreso, cómo entra la gente al sector público. Y la importancia de esto ya la ha resaltado Mercedes antes con estos estudios que de hecho están en la presentación y van a poder tener acceso a ellos también, sobre todos los beneficios que trae un servicio civil profesionalizado. Una mejora en cuanto al ingreso per cápita de los países, está correlacionado también con bajas de la pobreza, está correlacionado también con mejora de entrega de servicios en el sector salud, por ejemplo, con mejorar la ejecución presupuestaria, en fin. Hay muchos estudios que marcan esto como algo importante para el desarrollo de los países. Y en tercer lugar, la reforma de la compensación, que es un tema caliente normalmente en los países, es un tema que nos toca a todos. Y es un tema muy importante porque ¿de qué nos sirve tratar de atraer a los mejores o a los más idóneos, profesionalizar al sector público, si después no se presentan a la posición porque la remuneración no es tan buena o no es adecuada, o se presentan pero después no lo podemos retener porque la remuneración no es adecuada o no están motivados. Entonces nos parece muy importante y nos parece que la región en este sentido, bueno, no lo presentó Mercedes en fines del tiempo, pero en el libro está, en el subsistema de gestión de la compensación, es uno de los subsistemas que menos avanzaron los países de la región. Los países vienen remendando sus sistemas de clasificación y de remuneraciones en los últimos 30 años de forma bastante errática, si diría, o de forma ad hoc. Y por eso creo que la reforma que están haciendo en Perú me parece tan importante y la vemos con tanta atención y estamos aprendiendo esta semana mucho al respecto. Bueno, entonces sobre profesionalización del segmento directivo, quizás contarles un poco rápido la historia de la alta dirección pública en Chile, que quizás conocen. Alta dirección pública son los primeros dos segmentos del sector público, el nivel sería del jefe de una agencia y el segundo nivel, que pueden ser los subgerentes, digamos, financieros o de recursos humanos. Y básicamente en el caso de Chile pudieron profesionalizar este segmento directivo por un escándalo de corrupción. Hubo un tema de sobrepagos a ciertos asesores o ciertos gerentes de esas agencias, hubo un par de ejemplos muy claros de falta de competencia para liderar esas agencias, y eso hizo que se pudiera introducir una reforma metida dentro de otra ley y se creara ese cuerpo similar al cuerpo de gerentes públicos, con la tercerización de la selección de candidatos a ternas por parte de empresas del sector privado, uso de headhunters, etcétera, y tiene un total de mil cargos. Y en el caso de Chile esto fue posible también por una interacción bien cercana entre el servicio civil y el Ministerio de Hacienda, que fue el que lideró esa reforma. En el caso de Uruguay también se quiso crear un sistema de altos directivos que se llamó de alta conducción, pero en el caso ese no pudo ser viable la reforma. No pudo ser viable porque se exigía, por ejemplo, dentro de la reforma, que hubiera una reestructuración organizativa de cada institución antes de crearse el segmento de alta conducción en cada una de las instituciones. No se pudo lograr el apoyo de los sindicatos, fue una ley o un intento de que no pudo prosperar y una de las lecciones aprendidas del caso a veces es que tiene que apuntarse quizás algo mucho más concreto, mucho más manejable, que se pueda manejar por parte del ente rector y que tengan los apoyos necesarios para llevarlo a cabo. Quizás para terminar con el caso de Perú, que ustedes conocen mucho mejor que yo y que seguramente Andrés también nos contará al respecto, el caso del cuerpo de los gerentes públicos con el aprovechamiento de esa ventana de oportunidad que significó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que está escrito por Andrés y por otros colegas como Juan Carlos Cortázar al respecto, el hecho de apuntar una reforma manejable, bien concreta, que pudiera ser llevada a cabo con la capacidad existente y con el espacio político y fiscal existente para llevar a cabo la reforma. En el caso de garantías contra la politización, dos casos bien diferentes. Por un lado, Paraguay. No sé si ustedes conocen un poco de la política paraguaya, pero en Paraguay hubo un mismo partido político por 61 años, hasta el año 2008, que fue electo el ex obispo Lugo, Fernando Lugo, y él cuando llegó al poder llegaron con ciertas promesas de cambios en el servicio civil, con profesionalización, etc. Sin embargo, al momento de llegar y de tener que reglamentar la ley del servicio civil, no hubo voluntad política para hacerlo. Hubo una ministra del servicio civil, como si dijéramos una presidenta de Servir, en ese caso, que empujó esta reforma, que emitió resoluciones, algunas entidades no la reconocían directamente, pero al mismo tiempo generó alianzas políticas con ciertos sectores que lograron implementar de forma voluntaria esa ley del servicio civil, ese ingreso basado en el mérito, y hubo un total de 24.000 concursos durante estos años del gobierno de Lugo. Y es un esfuerzo que ahora se mantiene en el tiempo, y todo esto pese a no haber podido aprobar una reforma normativa, ni un decreto, ni siquiera al respecto. Y quizás la antítesis de este caso es el caso de República Dominicana. República Dominicana es un país que en los últimos 10 años ha metido en la Constitución el tema del ingreso basado en mérito, ha sacado una nueva ley de la función pública, ha sacado una ley sobre remuneraciones en el sector público, leyes muy buenas en cuanto a contenido, pero que casi no las ha implementado. Entonces, muchas veces el incentivo para el político es una nueva ley, una nueva norma, salir en la foto con respecto a que se aprobó la ley o el decreto o lo que sea, pero luego en la práctica no se traducen en resultados concretos o cambios concretos en la gestión de recursos humanos. Entonces, creemos que es importante resaltar esa lección, digamos, de que a veces es mucho más importante la práctica, o es muy importante la práctica. Obviamente, si no existe la norma, hay que empezar por la norma, pero cuando ya existe la norma, y es el caso de todos los países de América Latina hoy, es mucho más importante centrarse en la práctica. Y por último, en el caso de gestión de las compensaciones, tres casos para compartirles. Entonces, el primero de ellos relacionado con temas de atracción y retención. Costa Rica, que como dijo Mercedes, es uno de los países mejores rankeados, según el ranking, pasaba a principios del 2006 por una situación en la cual muchos de los servidores públicos no los podían retener en los ministerios, principalmente del Poder Ejecutivo. Las personas no estaban bien remuneradas y básicamente migraban y no se podían tener equipos de trabajo a nivel profesional y gerencial. Entonces, lo que se hizo documentando esta situación fue lograr un incremento salarial muy importante para este segmento de profesionales, que eran más o menos 7.000 personas. El tema fue que una vez que se logró ese aumento, que los colocaba en el percentil 50 del sector público consolidado, es decir, comparando con el Banco Central, con las empresas públicas, ahora los empleados del Poder Ejecutivo estaban como en la mitad. Los docentes también eran profesionales, o aquellos docentes que eran profesionales emitieron una demanda judicial y una demanda política al gobierno y la reforma terminó implementándose para todos. Entonces pasó de tener 7.000 personas a tener más de 100.000 personas. Y hoy Costa Rica tiene un problema fiscal muy importante. Tiene un déficit fiscal de casi 7 puntos del Producto Bruto Interno. Perdió el grado de inversión. Y tiene un problema muy importante con respecto a lo fiscal. Y lo que pasó además fue que los entes que ganaban mucho más que el servicio civil, estos entes descentralizados que les contaba antes, son las empresas públicas que tenían autonomía para fijar sus remuneraciones, hicieron todavía mayores aumentos. Entonces ahora quedó en una situación de desequilibrio fiscal peor. Obviamente están mejor remunerados los empleados profesionales, pero también los docentes que ganan más que el promedio de la OCDE, por ejemplo, en dólares de PPP. En fin, una lección aprendida de que hay que manejar bien las expectativas y hay que manejar bien los aspectos legales de este tipo de reformas y que un practitioner, si bien existía un caso muy fuerte para mejorar la remuneración de los profesionales, esto tiene que ser muy bien planeado, muy cuidadosamente. En el caso de Paraguay, que tenía un caos o un desorden, digamos, de los sistemas de remuneración, quizás similar al que existía en Perú, bueno, todavía existe en parte, esperamos solucionarlo pronto. Básicamente, la historia que contamos un poco en el libro, de forma bien breve, es que tanto el Ministerio de Hacienda como la Dirección del Servicio Civil, o la Secretaría de la Función Pública, como se llama allí, estaban llevando a cabo propuestas de reforma, uno por un lado y uno por el otro, propuestas de reforma del sistema de clasificación y de las remuneraciones. Y los dos como que presentaban estas reformas al gabinete, al presidente y trataban de influenciarlo. Bueno, cuando pasan esas cosas, hay dos posibles finales a esa historia. Una, no pasa nada, o dos, se aprueba lo que dice Hacienda, porque muy pocas veces se aprueba lo que dice el Servicio Civil. Al menos esa es la historia que vemos en la región. Bueno, en el caso de Paraguay no pasó nada, básicamente siguen con los mismos regímenes que tienen, y además para peor, digamos, del lado de Hacienda, estaba trabajando el Banco Mundial, del lado del Servicio Civil estaba trabajando el BID, y todos gastamos recursos y tiempo, después no pasó nada, y es la situación que continúa en Paraguay. Bueno, habiéndoles contado esas breves historias que están en el libro, que creo que pueden ser de interés, la agenda futuro, ¿qué pueden hacer los países para mejorar la gestión de recursos humanos mirando para adelante? Y estas ideas que les voy a compartir no son para nada una receta, no es lo que dice el banco, sino que son ideas que vemos en base a estos estudios que se han venido haciendo en los últimos años y que aplican diferente para diferentes países. No es lo mismo un país como Honduras, que quizás es el país que peor ranqueaba, que un país como Brasil o Chile, que quizás tienen una agenda diferente. Por eso después de contarles un poco la agenda, les voy a contar a qué aplica más o menos cada una. Una primera idea o recomendación, si se quiere, que nos parece muy importante, es el de tratar de lograr un mayor balance entre el mérito y la flexibilidad. Hace 10 años el grito de guerra de la región parecía ser carrera para todos, estabilidad para todos. Hoy creemos que en muchos de los países se ha logrado introducir esa carrera o se ha logrado introducir esa estabilidad. Ya no es tan común que llegue un gobierno siguiente, al menos a nivel nacional, y barra con todo lo que había antes. Hay mayor estabilidad. Pero en algunos países, quizás como Costa Rica o como Brasil, ese nivel de estabilidad ha generado a veces un nivel de rigidez extremo, en el sentido que no importa qué haga el empleado público, no importa si es el del video que mostró Mercedes, si lee el diario todo el día y no hace nada, no se lo puede echar. No se puede, es muy difícil esa desvinculación. Al mismo tiempo, si hay una persona que es buenísima, que realmente se esfuerza muchísimo, que es muy capaz, no se lo puede promover. Entonces, los sistemas de recursos humanos en otros países, de países de la OCDE, por ejemplo, o países que son más avanzados, suelen mostrar un grado mayor de flexibilidad. O suelen permitir esa flexibilidad para mejorar la efectividad de las instituciones del sector público. Una segunda idea que teníamos es tratar de lograr un mejor equilibrio entre la uniformidad y la centralización de los procesos de gestión de recursos humanos y una descentralización, operativa. ¿A qué se refiere esto? Básicamente, hace unos años, cuando era mucho más difícil hacer cumplir estas reglas de ingreso, de promoción, las reglas de un buen sistema de gestión de recursos humanos, la solución solía ser, bueno, centralicemos todo, que nos tengan que mandar todo a nosotros para aprobación, y se generaban cuellos de botella que, por un lado, controlaban la discrecionalidad excesiva que podía darse quizás en alguna entidad del sector público, pero al mismo tiempo paraba todo. Entonces, hoy por hoy, que cada vez hay mayores capacidades en los sectores, y esto especialmente en los países con servicios civiles más desarrollados, creemos que es una buena idea tratar de movernos hacia un sistema de mayor descentralización operativa, que las oficinas de recursos humanos de los sectores sean quienes estén empoderadas, quienes tengan esa capacidad y quienes tomen esas decisiones basadas en las políticas del ente rector, y no que todo tenga que pasar a través del ente rector, como es el caso de algunos países de la región. En tercer lugar, tratar de introducir sistemas, características de sistemas de empleo. Los sistemas de empleo, al revés que los sistemas de carrera, como quizás sepan, son aquellos sistemas donde uno no es que entra desde abajo de todo y tiene que ir subiendo, paso a paso hasta ir llegando. El típico ejemplo de carrera puede ser el sistema de Brasil, o el sistema francés, sino que los sistemas de empleo lo que tienen es que permiten una entrada lateral al sector público en distintos niveles. Por ejemplo, como es el cuerpo de gerentes públicos, yo puedo aplicar desde fuera del sector público y entrar a una posición de gerencia. En otros países lo que tienen es esto para gran cantidad de posiciones. Yo soy un experto en compras, trabajo en el sector privado y quiero trabajar en el sector público y me pueden incorporar. Y por lo que entiendo, la ley del servicio civil de Perú, aprobada en 2013, prevé esa figura de que en casos excepcionales es un sistema híbrido en el cual coexiste la carrera con ciertas entradas laterales, pero es algo que no vemos en los demás países de la región, que no es tan común. Quizás se da de facto en algunos países porque tienen muchos contratados, muchos CAS, digamos, que ese es un poco el sistema de empleo de facto que se da en los países. En cuarto lugar, profesionalizar el espacio directivo. Como decía antes, Chile y Perú, los únicos países de la región que tienen este tipo de segmento directivo profesionalizado, es algo que creemos que aplica a cualquier país y que es muy importante de enfatizar. En quinto lugar, institucionalizar los sistemas de gestión e información del personal. Aquí en Perú están embarcados en una mejora de estos sistemas. Lo que vimos en la región en muchos países es que a veces estos sistemas son un esfuerzo de una vez, ¿no? O sea, se levanta todo, se mete todo en el sistema y después no se usa más. Se usa para la nómina nada más. No se usan sistemas integrados de gestión del talento humano. Creemos que existe ese potencial en la región. Algunos de los países de la región sí están yendo en esa dirección y nos parece muy importante que se siga avanzando. Por ejemplo, no todos los países tienen estadísticas sobre rotación de personal o sobre cuántos candidatos calificados aplicaron una posición, ¿sí? O sobre ausentismo, sobre lo que sea. No existen tantas estadísticas de recursos humanos y creemos que es importante mapear eso, mapear qué talento hay en el sector público y poder también promover una mayor movilidad en el sector público con la disponibilidad de esa información. En sexto lugar, tratar de implantar la gestión por competencias pero no caer en una sobrecomplicación del tema. Nos parece que ese es un tema relativamente complejo, especialmente para las administraciones públicas con menor nivel de desarrollo. Por lo tanto, creemos que es una reforma que a veces se empuja, se habla mucho de eso, pero puede llegar a entrampar un proceso de gestión de recursos humanos. O sea, mejor hacerlo en el momento que sea más conveniente hacerlo. En séptimo lugar, un tema muy importante, avanzar en la gestión del rendimiento de forma realista. La gestión del rendimiento es la evaluación del desempeño. En la región, tampoco lo presentó Mercedes por un tema de tiempo, pero lo pueden ver en el libro, justo junto con el de gestión de compensaciones, la gestión del rendimiento es uno de los peores subsistemas en los países de América Latina. No funcionan, no funcionan en la práctica y en la mayoría de los países el 99,9% de los servidores públicos en su evaluación de desempeño formal tienen un excelente, no muy bueno, un excelente. Entonces, ¿cómo puede ser? Yo entiendo que hay gobiernos que son buenísimos, pero ¿cómo puede ser que en una organización todos sean excelentes? Eso básicamente creo que por un lado desmotiva a la gente que realmente quizás sí es excelente y no cumple con su objetivo. Además, muchas veces la evaluación, ¿para qué se hace? Se hace muchas veces por un formalismo, se llena un papel, pero después no se usa para informar la capacitación, no se usa para fortalecer las capacidades del servidor público, no se usa para promover y tampoco se usa para darle una oportunidad final o desvincular a un empleado público. Básicamente se cumple con la ley de que todos cumplan con el grado que necesitan para ser promovido en el futuro y al mismo tiempo tratar de evitar el conflicto laboral cuando la evaluación del desempeño pueda llegar a decir que el servidor público no está haciendo bien su trabajo como en el videíto que vimos de Mercedes. Lo vuelvo a mencionar al señor que se parecía a Sabina, no sé si lo vieron, pero me parecía parecido. En octavo lugar, mejorar la gestión de las compensaciones para atracción y retención de personal. Este también es un tema muy importante, como hablaba antes, es un tema en el cual la región está atrás, es un tema en el cual hay muchísimo espacio para mejorar, hay mucho parche puesto durante muchos, muchos años. Y en el caso de algunos países que en los últimos años vienen con una buena situación fiscal, están en una mejor posición para hacer este tipo de reformas. Hace años, no muchos, pero hace algunos años, era impensable que en países de América Latina se hablara de vamos a tratar de atraer y retener y vamos a mejorar las remuneraciones para que sean competitivas con el sector privado. Básicamente era la supervivencia del tema fiscal. Los países echaban gente, bajaban los sueldos, como pasó en el caso de Argentina en el pasado y está pasando ahora en Europa, que se puede ver. Entonces, el tema de atraer y modificar las remuneraciones para atraer y retener personal idóneo también nos parece que tiene que ser parte de la agenda. En noveno lugar, en algunos países, especialmente en Centroamérica, también hace falta mejorar la gestión de las compensaciones para contener la masa salarial. Algunos países en los últimos años, con la disponibilidad de deuda en el mercado internacional, a tasas de interés muy bajas, ha optado por incrementar muchísimo el gasto público. Y ese incremento del gasto público, a través de la deuda, para pagar salarios, claramente no es sostenible. No es el caso de Perú, tiene una gestión fiscal impecable en los últimos años, pero en varios países de la región, esto es un tema que puede ser de preocupación en los próximos años. Y por último, la última idea que proponíamos era tratar de fomentar la captación y retención del talento joven. Muchos de los países de la región vemos muchas veces que hay como gaps o brechas generacionales. En el sector público uno entra a una oficina y ve chicos bastante jóvenes que quizás salen de la universidad y están empezando a trabajar, y luego ve gente que está hace 15, 20 años. Y no hay esa gente intermedia, porque mucha gente entra al sector público, se desmotiva y se va. O entra al sector público y las remuneraciones no son competitivas y se van, y solamente se gana con la antigüedad, por ejemplo. Entonces, y especialmente en algunos países donde está envejeciendo la fuerza laboral. El caso de Uruguay, por ejemplo. El caso de Argentina. Países donde nos parece muy importante que los jóvenes vuelvan a trabajar en el sector público y se comprometan con trabajar en el sector público y ser servidores públicos. Aquí en esta tablita que les voy a dejar en la presentación, que entiendo que les van a circular, tiene un poco la relevancia que le vemos a cada una de estas ideas según el nivel de desarrollo del servicio civil. No les voy a leer todas, pero para que vean más o menos en la parte de mejorar el mérito y flexibilidad, a ese balance del que hablaba antes, quizás en los países que tienen un sistema más alto, un nivel más alto de desarrollo del servicio civil, donde hay menos riesgo de discrecionalidad y politización, tiene más sentido pensar en eso y tiene menos sentido que un país de menor desarrollo relativo al servicio civil empiece a otorgar mayor flexibilidad, por ejemplo, porque puede caer en un tema de discrecionalización, de hacer más discrecional las medidas de recursos humanos. Entonces, bueno, un poco esta es la tabla que incluimos en el libro, donde decimos, bueno, dependiendo de dónde crean ustedes que está su país, quizás puede ser mejor apuntar a una u otra de las medidas. ¿Cómo hacerlo? Bueno, esto ya lo conté un poco, así que voy a hacerlo más rápido, pero un poco de las películas esas que les contaba al principio, sacamos algunas lecciones. La primera y más importante, el organismo de servicio civil que quiere impulsar una reforma tiene que ir de la mano con la institución fiscal. Las instituciones fiscales son el principal actor de veto o que empujan este tipo de reformas. Lo hemos visto aquí en Perú con la colaboración muy cercana que ha tenido el MEF con Servir en los últimos años. No se ve esto en muchos de los países de la región y así es que muchas de las ideas que se pueden promover para mejorar la gestión de recursos humanos no avanzan. En segundo lugar, diseñar reformas graduales que toman en cuenta las posibilidades y limitaciones técnicas y políticas existentes en cada contexto. ¿Qué significa esto? Vi muchos países en la región, o conocemos varios países, que sacan una ley y dicen, bueno, a partir de mañana todos entran por concurso. Nadie sabe hacer un concurso. O sea, o no hay capacidad en el ente rector, o no hay capacidad en las oficinas de recursos humanos, nadie sabe a qué se refieren las cosas. Entonces, es importante que esas medidas que se toman para que no perdamos credibilidad, podamos hacerlas. Porque si prometemos que para el otro día va a haber un montón de cosas hechas y luego no se hacen, se pierde credibilidad. ¿Qué cambió? No cambió nada. ¿Por qué hace falta este esfuerzo si al final no pasa nada? En tercer lugar, como les mencionaba, en el caso de Dominicana comparado con Paraguay, a veces es mucho más importante las mejoras en la práctica de recursos humanos que en la normativa. Capaz que es más sexy pasar una nueva ley de servicio civil, sale en todos lados, pero es mucho más difícil estar en esa oficina chiquita que mencionaba Mercedes tratando de hacer funcionar esta norma e implementarla. En cuarto lugar, fomentar la capacidad técnica del ente rector y de las unidades de recursos humanos, se relacionaba con el punto anterior. Tratar de incrementar los objetivos de los políticos pro-reforma, que los políticos vean una ganancia en mejorar la profesionalización del servicio civil. Y por último, tratar de lograr coaliciones, perdón, promover el aprendizaje mediante el ajuste continuo de las medidas. Muchas de estas reformas a veces se hacen de forma gradual. Creemos que, por ejemplo, la ley de servicio civil de Perú es un excelente ejemplo de cómo se busca de forma vertical, institución por institución, en una secuencia de un tiempo razonable, ir implementando la ley y tratando de ir aprendiendo en esa práctica de la implementación. Y por último, una tarea para el hogar de los organismos internacionales, think tanks, etcétera, es tratar de generar mayor evidencia empírica de por qué esto es importante. ¿Cómo le vendemos a un político que este tema es importante? ¿Qué beneficio va a haber él o ella en profesionalizar el servicio civil, en valorar a los servidores públicos y en tratar de hacer que se gestionen mejor los recursos humanos? Hay estudios hechos, pero nosotros tenemos la tarea y estamos emprendiendo la hora de tratar de documentar estos beneficios, estas ganancias. Lo importante que es este tema del cual creo que tanto Mercedes como yo somos bastante apasionados y nos gusta mucho trabajar en esto y ir a los países como estamos acá a aprender de lo que están haciendo. Y por último, me gustaría cerrar felicitando a Servir y a Perú y a todos ustedes por la reforma y por lo valiente de la reforma y por el esfuerzo de implementarla. Si uno mira América Latina, hoy no hay otro país que esté emprendiendo una reforma de la envergadura de la reforma de Perú en la gestión de recursos humanos en el Estado. No existe. Hay algunos, como la República Dominicana ha aprobado una ley de salarios hace muy poco, una muy buena ley, pero todavía está mucho más lento, digamos, no ha casi empezado a implementarla. Creo que el esfuerzo que está haciendo Perú al respecto tiene que ser reconocido. Estoy seguro que va a ser reconocido en el diagnóstico que vamos a sacar ahora. Así que con eso, nada más, les agradezco la atención y muchas gracias. Muchas gracias, Mariano. Bueno, a continuación, Cintia Su, por espacio de 10 minutos. Sí, camina, Mercedes. Tenía razón. Nada. Bueno, ¿cómo van hasta ahora? Bueno, ahora me toca el reto en realidad de engranar qué es lo que estamos haciendo después de la gran presentación de Mercedes y Mariano. ¿Qué estamos haciendo ahora en la reforma? ¿De qué se trata? Y vamos a ver después de las ideas que nos ha dado ahora Mariano, estas tareas, estas ideas, cómo nos vamos engranando. si la estamos cumpliendo o no y cuál es nuestra agenda que pendiente en realidad. Entonces, vamos a ver cuál es esta concepción que hemos tenido desde hace varios años en la reforma del servicio civil. Básicamente, vamos a ver dos puntos en esta presentación. En primer lugar, el modelo. El modelo de la reforma del servicio civil. Y en segundo lugar, son las principales características y en realidad los retos que nos toca en los próximos seis años de implementación. ¿Cuáles son estos objetivos que tenemos con la reforma del servicio civil? Estos qué, como les decía hace unos minutos. Son en realidad cuatro grandes objetivos que tenemos. En primer lugar, contar con un servicio civil que ofrezca servicios de calidad. Justamente lo que veíamos en el video. ¿Cómo es que ofrecemos? ¿Cómo nos debemos en realidad al ciudadano? Y justamente quiero resaltar esto. Es una reforma y dice acá servicio civil, no dice empleo público o empleado público. Justamente lo que queremos resaltar es la vocación de servicio que debemos tener y nuestra orientación al ciudadano. En segundo lugar, es esta profesionalización que también han hablado mis antecesores. ¿Pero qué es profesionalización? No se trata en realidad de los cartones. Se trata justamente de incorporar el mérito, la meritocracia. Meritocracia cuando ingresas, meritocracia cuando vas a quedarte acá o meritocracia en la progresión en el servicio civil. Justamente es porque te lo mereces. En tercer lugar, en realidad, es justamente alcanzar un único régimen. Ustedes saben que tenemos tres regímenes generales. la carrera administrativa, el 276, el régimen de la actividad privada, que es el 728, el régimen CAS, que es un régimen temporal, más las 11 carreras especiales, digamos. Entonces, gradualmente, en términos de régimen general, alcanzar un único régimen y terminar con este desorden. Desorden en sueldos, desorden en derechos, desorden en deberes, desorden en contrataciones. actualmente, ¿qué hacemos? En el Estado crecemos alrededor de 40.000 personas anual, de manera anual, pero sin planificación. La planilla pública se incrementa más o menos en mil millones de soles anual, pero también sin planificación. Entonces, ¿cómo terminamos con este desorden? Pueden haber personas que hacen exactamente lo mismo, en las mismas condiciones, en dos entidades, y ganan diferente. Y es simplemente porque una entidad tiene mayor nivel o de negociación o tiene más recursos. Entonces, justamente lo que queremos hacer es terminar con este desorden. Y el último objetivo, el último qué, digamos, es consolidar este sistema de gestión de personas al servicio del Estado. Que queremos que justamente las oficinas de recursos humanos tengan mejores instrumentos, mejores técnicas y técnicas modernas de gestión de recursos humanos. ¿Cuál es nuestro ámbito? Como decía Mariano, esta es una reforma bastante ambiciosa, a diferencia de los otros países de la región. Es una reforma que va a más de medio millón de personas en dos mil entidades en los tres niveles de gobierno. Por lo general, en otros países son determinados segmentos, un segmento directivo, quizás, lo que es en Chile, o de repente solo en el nivel nacional. Pero nosotros estamos llegando desde el nivel nacional hasta las municipalidades, a todo nivel. Entonces, sí, es bastante ambicioso y por el tiempo también. tenemos seis años de implementación. ¿Cuáles son estos dos grandes aspectos que engloba la reforma del servicio civil? Primero, tiene que ver con el diseño y el fortalecimiento del marco institucional. Quizás, lo que decían en la primera grada de la escalera de la profesionalización, que es el diseño de reglas, el diseño de las herramientas, la ley, los reglamentos de la ley del servicio civil, los manuales o los instructivos de cómo implementamos lo que está en los reglamentos, por ejemplo, en temas de los subsistemas de recursos humanos, capacitación, selección, la carrera misma, gestión del rendimiento. Y el segundo punto justamente es poner en operación todas estas reglas. No es simplemente, ok, cambio en la norma, lo aplico en el peruano. ¿Cómo lo implementamos? ¿Y cómo lo hacemos viva? Justamente, ¿y cómo realizamos ese seguimiento para ver si lo que está funcionando o no? Y el segundo punto en realidad que engloba esta reforma es el tránsito. Lo que llamamos el tránsito, que es un tránsito a dos niveles, tránsito a nivel de las entidades y tránsito a nivel de los servidores. Y eso lo vamos a ver un poco más adelante, ¿no? ¿Y qué tiene estos tres componentes? ¿Cómo nosotros acompañamos en realidad a las entidades en esta preparación, en esta mejora institucional? ¿Cómo mejoramos y capacitamos a las oficinas de recursos humanos y a los servidores públicos en general? Y el tema, todo el tema de los concursos para justamente el pase a los servidores. ¿Qué implica esta ley? Y acá empezamos con los cómo. ¿No? Ya tenemos los objetivos, el qué, los cómo. Y son cinco grandes puntos en realidad los que quiero enfatizar ahora. primer lugar, justamente implica la meritocracia. Ya les expliqué, ¿no? De este, meritocracia en el ingreso, en la permanencia, en la progresión y que significa que todos en realidad ingresamos por concurso público, tanto los nuevos, digamos, o como los que ya estamos en el servicio civil. En segundo lugar, tiene que ver con esta reforma, una reforma integral. No es solo un cambio de régimen laboral, significa una mejora en la gestión de las personas, el corazón. Nosotros somos los que implementamos, implementamos todos los instrumentos, todas las normas. Entonces, es el corazón de la administración pública. Entonces, ¿qué significa esta mejora? Armonizar justamente todos los deberes y todos los derechos de los servidores. y por primera vez, esto incluye la política remunerativa. Algo que ha pasado, ¿qué pasó con 276? El sistema único de remuneraciones no se llegó a implementar, salió después. La ley Marcos se aprobó y nunca llegó a salir el reglamento de compensaciones. Nosotros sí, esta vez han salido todas las normas a la vez. En segundo punto, en realidad, es el cambio del rol de las oficinas de recursos humanos. Si yo les pregunto ahora oficinas de recursos humanos, lo más probable es que me digan planillero. Eso es con lo que la asociamos. Entonces, ¿cómo cambiamos este chip, digamos, de gestión de planillas a promoción de recursos humanos, a desarrollo, gestión de capacitación? ¿Cómo desarrolla al resto de la organización? Y como les decía, es una reforma integral. No es una reforma solamente, digamos, laboral en términos de las personas, sino implica una mejora al interior de la entidad. ¿Qué significa eso? Tiene que repensarse. De nada sirve, en realidad, si cambiamos la norma y la entidad sigue funcionando como antes. De nada sirve si cambiamos, en realidad, las reglas de juego para las personas y la entidad sigue como antes. O de nada sirve cambiar o modernizar la entidad y las personas no cambian. Entonces, es eso, es una mirada interna. En tercer lugar, en realidad, es la creación de una carrera pública que ya está congelada hace más de 20 años y es cambiar del cartón a lo que haces y por eso que estamos organizados en familia de puestos y nos permiten muchas cosas, gestionar mejor las compensaciones, la progresión y la capacitación. En tercer lugar, es el fortalecimiento de la capacidad directiva y ahí yo no me voy a detener para darle paso a Andrés después, pero acá empezamos en realidad a incorporar este sistema de empleo. Hemos visto carrera en realidad y este también tiene ya elementos de sistema de empleo. En cuarto lugar, es una implementación gradual. Como les dije, 2.000 entidades, tres niveles de gobierno, tenemos seis años y justamente por un tema de sostenibilidad y también porque es la viabilidad operativa. 2.000 entidades en tres niveles de gobierno no es lo mismo una municipalidad en la costa, en la sierra, en la selva que una a un ministerio en el gobierno central. Entonces, hay distintas capacidades de gestión. Y por último, en realidad, de lo que implica esta reforma es una reforma flexible de tal manera que justamente lo estructuramos en función de las necesidades del Estado y para poder servir justamente a nuestros ciudadanos. Nosotros estamos incorporando un régimen especial para las municipalidades pequeñas, digamos, para los gobiernos locales. De las 1.846 municipalidades, alrededor de la mitad, 900 tienen menos de 20 servidores y de esos 900, la mitad tiene menos de 10. Entonces, ¿cómo hacemos la vida mucho más sencilla, digamos, en un régimen más flexible? Entonces, estas son las ventajas, en realidad, tanto para la ciudadanía, para los servidores, en términos de mejora de la calidad, cómo revalorizamos el servidor público o el servidor civil, digamos, cómo la burocracia tiene una connotación positiva, digamos, hay temas de profesionalización, mejora de derechos, compensaciones. Y ya, justamente, ¿qué retos enfrentamos en los próximos años? Primero, el apoyo político, digamos, y el apoyo de los distintos grupos de interés, estamos casi en año electoral, digamos. En segundo lugar, cómo seguimos con la difusión de estas características de los beneficios de una reforma que creemos que es buena y el deseo de tránsito de los servidores públicos. En tercer lugar, tener ya las estrategias de implementación por nivel de gobierno, por tipo de entidad y cómo mejoramos la capacidad técnica de esta implementación. En cuarto lugar, cómo fortalecemos justamente a las oficinas de recursos humanos y a las oficinas de planificación, que son los que van a implementar nuestro brazo operativo de esta reforma. Y por último, lograr justamente el apoyo presupuestal. De nada sirve una norma que no se puede implementar. Nosotros ya llevamos, en realidad, ocho meses de implementación y ya tenemos ya más de 120 entidades en proceso de tránsito. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Cintia. Sobre todo por ceñirte al tiempo asignado. Vamos a ver si Andrés también asume el desafío y cumple con el desafío. Muy bien, buenas noches. Ya, muy bien. Muy brevemente, la problemática que aqueja al segmento de los directivos públicos en el país, tenemos que más del 70% de los puestos directivos son designados por confianza a nivel nacional. Y en los gobiernos subnacionales eso implica más del 90%. Y eso afecta la continuidad en la ejecución de las políticas, una alta rotación, ¿no es cierto? Hay una curva de aprendizaje cada vez que hay un cambio de gobierno y eso efectivamente nos retrasa a todos. ¿No? Son unos porcentajes que no son sostenibles ni son compatibles con un servicio civil profesional. No hay, en realidad, en rigor, una evaluación adecuada de los directivos en función a metas. No hay una adecuada capacitación del personal directivo. Hay unas políticas de compensación poco atractivas. Por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, un gerente regional de infraestructura de un gobierno regional que puede tener a su cargo la ejecución de proyectos de inversión pública por 400 millones de soles, tiene un sueldo de 4 mil soles. Entonces, no hay una proporción entre los niveles de responsabilidad y las compensaciones, por ejemplo. Tenemos también, entre otras de las dificultades, ¿no es cierto? El tema de que no hay en concursos, no hay experiencia en realidad en concursos realizados meritocráticamente. Y la poca experiencia de concursos que existe en realidad dista mucho de ser meritocrático. Entonces, en general, tenemos una serie de problemas de tener directivos calificados que hayan accedido por sus méritos, que sean realmente orientados a resultados y que puedan mejorar la gestión de las entidades. Entonces, ante esta problemática se diseñó una estrategia, ¿no? Que partió por la creación del cuerpo de gerentes públicos como una experiencia que permitiera diseñar e implementar herramientas de gestión del segmento directivo. Y que nos permitiera gradualmente ir validando esas herramientas, ir validando ese diseño para poder tener una expansión a todos los directivos públicos del país. Esa fue un poco la estrategia que se ha seguido. Entonces, ¿cuál es la experiencia o el aporte, digamos, que hemos tenido con el cuerpo de gerentes públicos? Una primera aproximación es el trabajo clave de desarrollar perfiles de puestos directivos. Porque en realidad nosotros no tenemos o no teníamos perfiles de puestos. Teníamos algunos requisitos en los manuales de organización y funciones. Pero perfiles propiamente no se tenían. Entonces, se trabajaron perfiles por puestos tipo. Y al mismo tiempo se introdujo el tema de las competencias. Porque ya está demostrado en el mundo de los recursos humanos que para predecir un buen desempeño en un puesto no es suficiente los conocimientos y la experiencia. Sino que se requieren las competencias, este conjunto de características personales que se expresan en comportamientos que permiten predecir con mayor certeza un desempeño superior en una posición. Eso se trabajó con el tema de los perfiles. Luego, también se trabajó una selección meritocrática. Una selección que estuviera blindada de la injerencia política, de la injerencia de distintos intereses de cualquier tipo. Y entonces, se ha diseñado un proceso de selección muy riguroso, muy exigente, que también introduce la evaluación por competencias con herramientas modernas de evaluación de competencias como la entrevista de eventos conductuales o incidentes críticos o el assessment center que pone a los candidatos en situaciones simuladas para poder observar los comportamientos que están asociados a las competencias. Entonces, eso es algo que se ha hecho. También se introduce la evaluación de casos como parte del proceso de selección. Es un proceso de selección muy importante que ha tenido ya su certificación de calidad y que, digamos, tiene una rigurosidad importante. El otro tema es el tema del monitoreo del rendimiento. Una cosa clave en los directivos públicos, en los gerentes públicos, es que tengan metas e indicadores y que se les evalúe en función de esas metas e indicadores. Y hay un nivel de acompañamiento al rendimiento, un seguimiento del rendimiento y una evaluación en función de sus metas. Estamos, incluso en este año, ya introduciendo la evaluación no solamente en base a metas, sino también una evaluación de sus competencias. El siguiente tema es el tema de la movilidad entre directivos. Es decir, es recomendable y es una práctica internacional fomentar que los directivos puedan movilizarse entre puestos, que no solamente se queden en un puesto. De hecho, el modelo de gerentes públicos tiene una contratación por tres años, renovable por periodos similares. pero la experiencia nos ha permitido que además, como son seleccionados por puestos tipo, que puedan moverse entre distintos puestos similares entre distintas entidades. Y hay una movilidad importante que se ha realizado en el caso de los gerentes públicos. También está el tema de la formación. Hemos también trabajado algunos programas de capacitación y de formación de gerentes públicos y también de sus equipos porque evidentemente los gerentes públicos son líderes de equipos. Y entonces es muy importante que haya un alineamiento, que haya una capacitación, que hayan queridos comunes entre los equipos y el gerente. Y con esta, digamos, experiencia del cuerpo de gerentes públicos se ha podido diseñar lo que en la ley de servicios civiles es la regulación de los directivos públicos. De hecho, se ha inspirado en gerentes públicos pero expande el modelo a todos los directivos públicos de los tres niveles de gobierno, de las entidades de los tres niveles de gobierno. Entonces, ¿qué es lo que se está pensando? Un primer tema es justamente el tema de los perfiles. Como cada entidad va a hacer sus propios procesos de elección, es importante que hayan perfiles que definan cuáles son los requisitos que los puestos directivos tienen que tener y al mismo tiempo que eviten el direccionamiento, digamos, de los concursos, como hacer el terno a la medida. Evitar que haya perfiles a la medida para que se fomente la competencia y realmente los más idóneos sean seleccionados. También garantizar una selección meritocrática a través de buenas reglas de selección, a través de fiscalización, a través de veduría, a través de algunas herramientas, digamos, que puedan fomentar, digamos, la meritocracia. Como, por ejemplo, evaluaciones con pruebas anónimas que son las que se están también introduciendo. Luego está el tema de la gestión del rendimiento de los directivos públicos. O sea, sigue siendo clave para un directivo su evaluación en función de sus metas. Y entonces están introduciendo las metas y las competencias para que también los directivos sean evaluados en ambas dimensiones. y un monitoreo, un acompañamiento de la labor de los directivos, una generación de trabajo en red y articulación de los directivos públicos, también el tema del desarrollo, la actualización constante y eso consideramos que desde el ente rector es fundamental para poder garantizar que podamos tener un segmento directivo, una dirección pública profesional, ¿no es cierto?, con los atributos de un servicio civil profesional, con mérito, con responsabilidad por resultados, con eficacia, con capacidad, con vocación de servicio. Esos conceptos que son conceptos de un servicio civil profesional que están en la Carta Biberamericana de la Función Pública, poderlos tener en el segmento directivo. A eso apuntamos, la experiencia del Corpo de Gerentes Públicos es valiosa en ese sentido, pero es fundamental que desde el ente rector, desde las oficinas de recursos humanos, desde la autoridad política y desde todo ciudadano, podamos empujar a ese horizonte que nos puede ayudar a tener un mejor servicio civil, por tanto, un mejor Estado y mejores servicios para los ciudadanos. Muchas gracias. Contra todo pronóstico, estoy gratamente sorprendida. con la exposición de Andrés hemos culminado la sesión de exposiciones y a continuación vamos a dar paso a las preguntas. Entonces, ya tenemos un primer grupo de preguntas por aquí, pero evidentemente no se van a poder responder todos porque si no, imagínense, nos iríamos hasta la medianoche y sería un poco complicado aquí para nuestros pobres invitados que los tenemos secuestrados desde temprano en reuniones diversas por el trabajo que están haciendo aquí. Entonces, arrancamos con Mariano las que vas viendo. ¿Listas? Muchas gracias. Me pasaron tres preguntas, tuve la suerte de recibir estas preguntas de Edmundo, Lizeth y Zenón. ¿Cómo crear condiciones estratégicas para sostener la política del servicio civil? ¿Cómo podemos garantizar que la reforma del servicio civil no será eliminada en otra gestión del gobierno a cambiar de presidente? Excelentes preguntas. Yo creo que en primer lugar, bueno, la ley del servicio civil que es la que sustenta la reforma es una ley. Cambiar una ley no es tan fácil, se requieren ciertos consensos en el poder legislativo, por lo cual yo creo que eso en primer lugar es un buen blindaje. Pero, ¿qué puede hacer? ¿Qué podemos hacer o los servidores públicos o servir al respecto? Bueno, primero yo creo que un tema fundamental es tratar de vender la reforma. ¿Cómo vendemos la reforma? Bueno, mostramos sus beneficios, mostramos primero que se puede hacer, va a haber varias entidades entiendo yo que este año van a pasar al nuevo régimen y se tienen que poder mostrar los beneficios y qué es lo que cambió y que los ciudadanos lo vean, que el sector privado lo vea, que vea un sector público más comprometido, más capaz, donde se ha ingresado por concurso y donde realmente como hablaba Juan Carlos Cortés al comienzo hay una mayor calidad del gasto, que es lo que le interesa a algunos sectores. Por otro lado, una de las formas en que se mata estas reformas es ahogándolas sin recursos. Entonces, me parece fundamental que se siga en una alianza muy cercana con el MEF. En algunos países hemos visto que se trata de anclar estas reformas con apoyo financiero de organismos internacionales o donantes porque es algo que como que ya es un barco que ya salió. Entonces, si viene un político y lo quiere cambiar, el costo de bajarse del caballo a la mitad del río es mayor que es seguir con eso. Entonces, esas son estrategias que normalmente a veces usan los países para tratar de anclar estas reformas. Por otro lado, una cosa clave también es mantener una administración impecable de la reforma. Cualquier tipo de error que lleve a un fraude o lleve a un problema de corrupción o de falta de transparencia puede minar la credibilidad de la reforma. Entonces, en ese sentido es fundamental que en ese esfuerzo de implementación se tenga muchísimo cuidado con eso para no darle, digamos, excusas o no darle argumentos a sectores que pueden llegar a estar en contra de la reforma. Por otro lado, la importancia de transparentar. Creo que es muy importante que el gobierno transparente la situación actual. De hecho, por eso se logró que oyó la aprobación de la ley del servicio civil, que se muestre qué es lo que no funciona hoy, por qué es importante mantener esto, para que tanto la ciudadanía, la opinión pública como la clase política, los empresarios, el sector privado y dentro mismo del sector público puedan comprar la reforma. La otra pregunta que tenían sobre otro tema era cómo podemos pasar de burócratas a servidores si se siguen implementando sistemas administrativos y financieros más burocráticos y más centralistas. Como decíamos aquí en la presentación, una de las recomendaciones o sugerencias que hacíamos era la necesidad de movernos a un sistema más descentralizado en lo operativo, en la cual las entidades públicas sectoriales tengan mayor, los gerentes públicos tengan mayor autonomía, que no esté todo digitado desde el centro. Yo creo que por lo que nos comentaba Cintia, en la parte de gestión de recursos humanos se está tratando de avanzar hacia allí, de hecho la implementación de la ley del servicio civil se hace por las entidades y son las entidades las que hacen ese tránsito, digamos. Si la pregunta es referida al MEF y cómo el MEF maneja la gestión financiera del sector público, creo que en el caso de Perú, como en el caso de Chile y en otros países, es ese centralismo financiero el que quizás posibilita muchas veces una mayor disciplina fiscal y un buen manejo de los fiscales. Entonces, creo que depende mucho de la tradición administrativa de cada país, pero, yendo a lo administrativo y de recursos humanos, que es lo que estábamos hablando en la presentación, creo que Perú está, por lo que yo entiendo, está avanzando hacia allá y esperemos que el fortalecimiento de las oficinas de recursos humanos lleve a esa mayor descentralización. Agrupé un par de preguntas relacionadas con la politización, varias preguntas con esa preocupación. Hay una de Nancy y Miguel que asocian este tema de la politización con cómo trabajar la falta de valores o los problemas éticos que surgen por este hecho de esta pura confianza, digamos, desde lo político, el clientelismo en las designaciones, cómo manejar eso. La realidad es que el modo de hacer es un tránsito complejo, un cambio complejo de implementar que está muy ascendrado en mecanismos institucionales que funcionan salteando sistemas normativos y salteando reglas de juego y solamente planteando normas en la cancha muy claras, firmes, pero a la vez con reglas flexibles. Es la única manera de soportar un sistema que efectivamente se afianza y logre cambiar esa cultura. La experiencia que vimos en todas las regiones cuando las normas son exageradamente rígidas y no permiten que la discrecionalidad política legítima opere en el sistema, se quiebran mucho más fácilmente. Y explico esto por la preocupación de la politización. La politización no está buena cuando va por encima de lo que la norma prevé. Entonces, la norma que se arme, que se diseñe, y de hecho la ley que ustedes tienen, tiene esos mecanismos previstos. Por ejemplo, en el caso de los directivos, establece en casi todos los sistemas que se trabaja en la región, sistemas de ternas o de cinco candidatos de los cuales el ministro o la autoridad política puede elegir libremente de esos aquel que le genere mayor confianza dentro de los que han sido admitidos por un consejo de expertos o por un consejo de evaluación que están capacitados para ocupar el cargo. Si uno en vez de eso hiciera un sistema de mérito, absoluto, donde uno dice mirá, hicimos la selección y esta es la persona y no tenés ninguna posibilidad de tomar ninguna decisión al respecto y es esta y ya. Probablemente haya más incentivos del sistema político a saltear esto que si permitimos no arbitrariedad pero sí discrecionalidad desde este punto de vista político legítimo, gerencial para poder tomar una decisión. pero esto es algo que tiene que estar en la regla, no es saltear la regla, la regla misma incluye un criterio de mérito e incluye flexibilidad. Lo mismo que lo que se ha dicho antes sobre el tema de competencias y ahí abordo tanto esta pregunta, dos preguntas como la de Inés que también plantea cómo hacer para lograr tener servidores públicos que puedan acercarse a las demandas de la ciudadanía cuando no tienen conocimientos básicos porque han sido nombrados por favores políticos y es justamente esta misma situación dando reglas claras que permitan a los políticos ver las ventajas que tiene tener gente competente y que no depende de esa digitación de los cargos por confianza personal porque ni siquiera a veces es confianza partidaria no sé si lo han percibido ustedes pero no solamente es por favores políticos a veces es sencillamente tener alguien que me cubra la espalda en la gestión de una organización complicada o que me puede dejar expuesto judicialmente o por demandas o denuncias de algún tipo entonces es este camino en el que están transitando de el cambio de reglas en el largo plazo es lo que permite hacer que estos comportamientos sean cada vez menos frecuentes y que se genere como regla estos mecanismos de meritocracia que incluyan elementos de flexibilidad ese es como el combo que permitiría superar esto y por otro lado hay una ah bueno y justamente también relacionado con esto había una preocupación de cómo el ingreso meritocrático esto es de Víctor el aporte con la pregunta puede tener puede brindar elementos para superar situaciones de corrupción y en realidad también con el tema ético que planteaban las otras preguntas desde el mismo diseño de los perfiles en casi toda la región cuando se trabaja sobre todo con los segmentos directivos hay cada vez mayor incidencia en estas competencias que se plantean también de incoluir el compromiso por lo público lo valorativo se puede objetivar en herramientas de selección que permitan también valorar y evaluar eso cuando se resuelve un caso cuando se responden preguntas del comité de selección donde se incluyan estas variables para no apuntar exclusivamente a gente que conozca mucho del tema pero sí también que tenga un verdadero compromiso por acercar bienes y servicios de calidad y que se acerquen a necesidades de la ciudadanía gracias cintia por favor yo he agrupado las preguntas digamos en tres grandes bloques el primero es todo relacionado con el tránsito de cuánto demora el tránsito en una entidad y si ya se está ingresando digamos al régimen de la ley de servicio civil en realidad cuánto demora en una entidad depende de la capacidad operativa de la entidad no hay un estimado hay todos unos lineamientos que una preparación una serie de pas cuatro pasos que en realidad que tiene que hacer la entidad para transitar al nuevo régimen que tiene que ver con la conformación de un equipo digamos una comisión hacer todos los actos preparatorios hacer un mapeo que es una foto de cómo están las personas qué servicios está brindando la entidad hacer una mejor interna digamos mejor interna en cuánta gente necesita qué servicios tiene que brindar cuánto va a ganar esta gente para ir recién a hacer los concursos públicos entonces esa es en realidad la etapa de tránsito y dependerá de qué tamaño es la entidad para saber cuánto se va a demorar en esta etapa preparatoria actualmente somos ya más de 120 entidades que están preparándose para el tránsito a la ley del servicio civil y ya llevamos ocho meses de implementación esta reforma en realidad se está implementando desde junio del año pasado en segundo lugar es explica que hay mucho desorden en digamos en el proceso de implementación en la valorización de los puestos porque dice que no hay un enfoque técnico y que más bien responde a intereses amicales digamos o recomendaciones lo que les puedo decir es que existen estos lineamientos de tránsito que han sido aprobados en 2013 estamos elaborando todas estas herramientas digamos y estamos haciendo un proceso de participación justamente para la validación de estas herramientas para que no se queden en la norma no se queden en el papel sino que se puedan implementar a nivel de las entidades y estos lineamientos digamos tienen los roles y responsabilidades tanto de servir digamos como de las entidades servir tiene un rol fiscalización de supervisión digamos de que se cumpla y también tenemos un acompañamiento constante a nivel de las entidades el segundo bloque está justamente sobre las exclusiones que menciona la ley de servicio civil exclusiones de ciertas entidades lo que les puedo decir es que la propuesta inicial presentada por el ejecutivo incluía en realidad a las entidades no había exclusiones y fue una decisión del poder legislativo esta exclusión no fue por parte del ejecutivo estamos seguros que van a ver en realidad los beneficios de esta reforma y para poder acogerse a ella y la última pregunta está relacionada con el tema de confianza si los servidores la presencia de los servidores de confianza es una de las causas de una reforma limitada en el Perú como saben digamos ha habido mucho en realidad quizás no tanto a nivel nacional pero si decimos ¿cuánta gente de confianza a nivel directivo? 70% más o menos 70% más o menos lo que estamos tratando de hacer nosotros con la reforma de la ley de servicio civil es poner las garantías vamos a ver hay un límite para los servidores de confianza que es el 5% que se va a cumplir digamos y tiene cierta flexibilidad dependiendo del tamaño de la entidad no es lo mismo como les decía una entidad de nivel nacional con 45.000 personas que una entidad una municipalidad con menos de 20 entonces hay cierta flexibilidad sí para el nivel de confianza entonces esas son las garantías que nosotros damos para poder implementar digamos la reforma Andrés Bueno yo tengo una pregunta que dice en el Perú se están formando gerentes públicos y están asignados en diversas entidades cómo monitorear para garantizar un servicio de calidad si es que hay algún mecanismo para evaluar sus competencias hay varias evaluaciones pero lo primero que hay que señalar es que el gerente público cuando está trabajando en una entidad tiene vínculo laboral con la entidad no con servir es decir el empleador del gerente público es el titular o el jefe inmediato de la entidad de destino entonces esa entidad es la que le corresponde monitorear y evaluar el empeño del gerente nosotros también tenemos algún nivel de supervisión sobre el gerente público y también concurrentemente los evaluamos es como una doble evaluación que tiene el gerente ahora lo ideal y en eso estamos trabajando con las entidades es que los evaluemos con los mismos criterios con las mismas metas con los mismos indicadores y digamos así lo hacemos con las entidades y estamos identificando los mismos o procuramos identificar los mismos indicadores una primera evaluación por la que tiene que pasar el gerente público es superar el periodo de prueba tienen tres meses en las que tienen que demostrar digamos que son idóneos y adecuados al puesto y a la cultura organizacional de la entidad y ahí en realidad es prácticamente discrecionalidad de la entidad definir si supera o no supera el periodo de prueba superado el periodo de prueba la idea es que tiene que efectivamente hacerse una evaluación de su desempeño y ahí hay dos cosas lo que hemos venido trabajando es el tema de las metas y entonces se definen metas de manera objetiva con indicadores cuantificables con medios de verificación de tal manera que esté al margen de la subjetividad decidir si ha cumplido o no ha cumplido con las metas y el cumplimiento de las metas además de basarse en un medio objetivo tiene que ser validado por el jefe inmediato del gerente público en este año adicionalmente estamos introduciendo la evaluación por competencias es decir además del cumplimiento de metas tiene que haber una evaluación que inicialmente es a cargo del jefe inmediato la propia autoavaluación del gerente y la evaluación de subordinados que tienen que opinar sobre determinados comportamientos asociados a las competencias de los gerentes y ese digamos ese resultado va a definir también algún nivel de retroalimentación o de mejora del rendimiento del gerente público lo que tenemos definido en nuestra norma es que si un gerente público en dos evaluaciones anuales no cumpliera con por lo menos el 50% de sus objetivos incurre en una causal de exclusión del cuerpo de gerentes públicos ahí también hay un tema digamos importante que tienen que cuidar los gerentes esos son los mecanismos con los que contamos actualmente gracias Andrés finalmente Mariano bueno gracias una última pregunta que hace Tracy creo que pregunta ¿cuáles son los principales retos de la implementación de la reforma peruana y frente a ellos qué recomendaciones nos podrían alcanzar y cuáles son las principales acciones que no debemos repetir a partir de las experiencias de otros países bueno los principales retos para mí el principal reto de esta reforma es la diferencia entre los tiempos técnicos y los tiempos políticos estas son reformas que llevan mucho tiempo para hacerse bien tanto de planificación como de implementación esa es la seriedad con la cual la está encarando el gobierno de Perú eso es lo que dice la ley también pero por otro lado los tiempos políticos son diferentes hace falta mostrar resultados cuando no se ven tanto los resultados otros grupos políticos que pueden estar en contra aprovechan para atacar la ley entonces eso me parece que es el principal reto ciertamente la incertidumbre del cambio de gobierno no ayuda creo que eso se vio reflejado en las preguntas que me pasaron antes la magnitud de la tarea pero por eso es importante vender bien el cambio socializarlo más y sobre qué errores o qué cosas no hacer o tener cuidado para mí lo principal hay varias cosas pero primero seguir manteniendo ese frente unificado en el poder ejecutivo en muchos de los países estas reformas han fallado en el diseño o la implementación cuando empieza a haber una fragmentación dentro del poder ejecutivo entre los distintos actores que tienen incidencia en la reforma la falta del diálogo con las asociaciones de trabajadores y otros grupos que están involucrados en la reforma también puede llevar a mayores problemas por eso me parece muy importante acentuar y fortalecer y profundizar ese diálogo las fallas de planificación creo que Servir y el MEF y otras entidades que están involucradas han trabajado muchísimo en ese tema y por último creo que algo que no se debe repetir que como decía antes también que hay que ser muy cuidadosos es no tener tolerancia con ningún tipo de excepción o de acto que pueda llevar a deslegitimar la reforma ya se aprobó la reforma llevó muchísimos años se está implementando creo que es la tarea de todos los servidores públicos de Servir y del MEF y de todos de cuidarla y cuidarla significa planificarla con seriedad trabajar para llevarla a cabo y como les decía tratar de evitar cualquier tipo de problema que legitime este esfuerzo que creo que debería ser un orgullo para todos los peruanos Muchas gracias Mariana Bueno finalmente en nombre de la Autoridad Nacional del Servicio Civil y del Banco Interamericano de Desarrollo quiero darles las gracias por vuestra activa participación en esta conferencia sobre todo por vuestro interés de estar aquí hasta estas horas de la noche escuchando e informándose sobre lo que es la reforma del Servicio Civil y en este sentido darles efectivamente las gracias por estar aquí ahora los queremos invitar a un compartir en el primer piso y nuevamente los esperamos en otra oportunidad muchas gracias aplausos Gracias.